Cuando nací también, en el hospital no lo podían creer, era hermoso, hermoso me decían. Cuando tenía 15 años salí mi rey en un carnaval. ¿Qué haces? Sí, soy yo el bello. ¿Te das cuenta? Me reconocen por bello. Sergio, wow. Sergio, wow. Qué lindo Sergio. Me levanto a la mañana, me miro al espejo y digo... Hola, Chris. Yo soy Chris. ¡Ay, Dios! ¡Qué bello! Me decían sol porque brillaba todo el tiempo. ¿Qué haces? Te estoy dando un diagnóstico y saqué la conclusión de que sos lindo pero pelotudo. Bueno, son 800 pesos.